A la parte de allá, esta sería. La parte de acá era una finca muy grande que la llevaba Arturo para Chile. Y era una finca que estaba plantada en manzanos y allí llevaba Arturo las vacas a hacer en verano. Como estaba cerrado que tenía una tapia de piedra como de dos metros. En donde está la peadera, o que todavía existe, en la peadera de Torres, había un cuentúco, que era por donde pasaba el tren, a la azucarera, pero era yo creo que para caso de lluvia y eso, que pasara la Valamies y no se estancaba. Ahí estaba la azucarera, que era donde molía la remolacha, venían los carros de bueyes, cargador de remolacha, era la remolacha azucarera. Y...